Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el equipo Alpine, porque el equipo Alpine completa su reestructuración con la llegada de Otmar Sofnauer y bueno, como sabemos, la escuadra gala confirmó la llegada del rumano, un secreto a voce luego de su salida del equipo Aston Martin y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, la llegada del rumano Otmar Sofnauer a la escuadra francesa Alpine corría por el entorno de la Fórmula 1 desde hace ya varios meses, ya a finales de la reciente temporada se comunicó la noticia que quiso dementir la mismísima escudería Aston Martin cuando todavía era su team principal, pero el río llevaba agua y en invierno se precipitaron los acontecimientos, el mismísimo ingeniero ruso, o sea, el mismísimo ingeniero rumano, eso quería decir abandonó el conjunto británico mientras que Marcin Budkowski deja su cargo de director ejecutivo en el equipo Alpine aunque se prevenía un cambio de cromos, finalmente en el proyecto de Lorenz Stroll confiaron en Minecraft como su sustituto pero la parte Sofnauer con los franceses sí fue cumplida. A primera hora de la tarde, la escuadra francesa con cuartel general domicilado en Enstone confirmó la llegada de Sofnauer como su nuevo team principal en la que no es la única llegada proveniente de Aston Martin, luego de completarse la semana anterior la de la empresa hídrica austríaca BWT como su nuevo sponsor principal, así el rumano asume un nuevo reto luego de poner fin a su anterior proyecto durante la reciente 11 temporada en lo que es el fichaje final del proyecto Lorenz Rossi, quien es el máximo responsable del equipo con cuartel central domicilado en Enstone cabe recordar que aparte de la salida de Budkowski para facilitar este fichaje de Sofnauer en Alpine se acometieron diversos movimientos en las recientes semanas por ejemplo la no renovación de Alain Prost como asesor, el ascenso de Pat Fry como al puesto de máximo responsable técnico o la llegada de Matt Harmon como director en este mismo ámbito pero hoy se confirmó alguno más el más importante es que se confirmó el paso al lado de David Ebrivio dentro de la estructura francesa el que fuera fichaje estrella del proyecto de cara a la temporada 1021 no terminó de asentarse en el mundo de la Fórmula 1 y durante semanas se había especulado su regreso al MotoGP pero finalmente eso ya no será así, deja su testimonial cargo de team principal pero para continuar dentro de Alpine el italiano va a desempeñar como cargo el director de proyecto de expansión de carreras así dentro de la estructura gala será el responsable de controlar el desarrollo de las jóvenes promesas del equipo domiciliado en Enstone un equipo que ya posee una fuerte cantera de pilotos aparte de supervisar la participación del equipo en categorías inferiores en el automovilismo por último también cabe destacar que Sofnower trabajará al lado de Bruno Farming quien es el antiguo secretario generado junto de Portelafia que ahora fue nombrado director del proyecto de motor de Renault en la fábrica de Vidi Chatillon su objetivo residirá en continuar con el desarrollo de la unidad de potencia Alpine dentro de la Fórmula 1 y a maximizar la transferencia de tecnología del Gran Circo a otros vehículos de la marca Gala luego del anuncio Sofnower se mostró contento y en línea con el objetivo del equipo el de conseguir los mayores triunfos en las recientes 100 competencias solo que es lo mismo el medio plazo que se marcó dentro de 4 temporadas y estas fueron sus declaraciones y esto fue lo que él afirmó estoy encantado de unirme al Alpine F1 y listo para ponerme a trabajar con todos para lograr nuestro reto llevar al equipo a luchar por el mundial en las próximas 100 carreras mi atención se centra en la preparación del inicio de la temporada en Bahrein como uno de los tres fabricantes de coches que participan en la Fórmula 1 Alpine está totalmente armado para lograr su objetivo no puedo esperar a empezar el viaje con esto me despido adiós, camifuera, chao